Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido, así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Cruz Azul. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Chivas vencerá al Cruz Azul. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido y también comenta a qué equipo apoyas y desde qué ciudades que lo apoyas. Les estaré dando like y corazón a todos los comentarios. Quiero que hasta el final de este video te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo todos los partidos restantes de la Liga MX. Así que crack, ya lo sabes, suscríbete. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 15. Y el día de hoy amigos, llegamos al partido de... Y el día de hoy amigos, tenemos el platillo fuerte de esta jornada. Cuando el equipo de Chivas... Cuando el equipo de Chivas reciba en cancha del Estadio Akron al equipo de Cruz Azul. Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos previo a este gran partido. Y bueno cracks, como sabemos, este partidazo se jugará el domingo 25 de octubre a las 5.30pm hora del Tiempo del Centro de México y a las 3.30pm hora de California. Así es amigos, un horario inusual para Cruz Azul y para Chivas, ya que las Chivas por lo regular juegan los días sábado a las 7 o a las 9pm. Pero bueno cracks, en fin, este es el horario para que se programen. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas. Las Chivas, comandadas por Víctor Manuel Bucetich, llegan a este partido con bastante ánimo. Ya que la jornada pasada, les tocó recibir también en cancha del Estadio Akron al equipo de Atlas. Cracks, en esa ocasión las Chivas ganaron el clásico tapatío. Venciendo fácilmente al equipo de Atlas 3-2. Y ahora amigos, que reciben la visita del Cruz Azul, tratarán de hacer lo propio y tratarán de sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Cruz Azul, la máquina. La máquina, dirigida por Robert Ante Silboldi, la jornada pasada no le fue nada bien. Ya que en esa ocasión les tocó recibir en cancha del Estadio Azteca al equipo de Tigres. Cracks, en esa ocasión el marcador, favoreció al equipo de Tigres. Ya que los vencieron fácilmente 2-0. Y bueno amigos, llegan un tanto desanimados este compromiso, pero motivados por seguir sumando puntos y seguir escalando posiciones en la tabla general. Cracks, actualmente el equipo de Chivas se encuentra en la séptima posición de la tabla general con 22 puntos. Mientras que el equipo de Cruz Azul se encuentra en la cuarta posición de la tabla general con 26 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Chivas y Cruz Azul, correspondiente a la jornada número 15, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de 2DN Azteca 7 a partir de las 5.30pm hora del tiempo del centro de México y a las 3.30pm hora de California. O bien, si no cuentas con estos servicios, no te apures, puedes buscarlo aquí mismo en YouTube o en Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos por un próximo video.